¡Seguimos en esta segunda jornada de Desfile de Llamadas! Marcelo, Jessy, ¿cómo están pasando? ¡De bomba! Mirá qué imágenes no podemos dejar de elogiar a nuestros compañeros. El canario dedos de seda. Realmente... Dedos de seda, lo apodó mi primo. No, no, las imágenes son maravillosas. Y este es nuestro paisito. Y aprovecho para mandarle saludos a toda la gente que me ha enviado mensajes. Increíble es todo lo que vengo contestando desde ayer. Todavía no terminé porque tengo más de 600 mensajes en el Instagram. Y no sé cuántos más en el Facebook. Agradecerles a todos por el cariño. Realmente estoy, desde ayer todavía estoy re emocionada. Porque la gente te escribe unas cosas re lindas. Así que muchísimas gracias por tomarse ese minuto para mandarme un buen mensaje de alegría, de energía. Y bueno, vaya un abrazo para todos. Para todos los que están fuera. También que andan desperdigados por todo el mundo. Que son uruguayos y que en este momento están mirando nuestro desfile de llamadas. Bueno, un pedacito de ustedes está acá con nosotros. Cuénteme la propuesta de Aguanile, mi querida Peque. Cada uno en su lugar se denomina. Trata de la reivindicación del real lugar que merecen nuestros personajes típicos. Data la reseña que nos envían. Lo mostramos en la lucha entre la evolución y tradición. En este caso, nuestra cuerda de tambores representa la evolución queriendo avasallar, modificar y olvidar un legado. Por otra parte, la tradición representada por los personajes típicos que no quieren ser avasallados. Ponen un alto a ese avance haciendo la retroceder. Su dirección responsable es de Natalia Barreiro, Alejandro Oles y Edgardo Barreiro, su jefe de cuerdas Matías Jiménez. Su coreógrafo es Carlos Alemán. El diseño y realización de vestuarios de Cristina Fontán. El diseño y realización de trajes de mamás viejas es de Jorge Jerez. Aquí tenemos entonces a Walile que está haciendo también otro precioso desfile por aquí, por Isla de Flores. La Avenida del Tambor, como la bautizara nuestro querido amigo Coco Echagüe. Colorida y con mucha alegría, mucho colorido y con un ritmo que lo invitamos a compartir. Mirá. ¡Gracias! 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 Y bueno, maravillosas imágenes, una pasada espectacular de Aguanile. Nos vamos a una pausa chiquititita y ya volvemos. Mirá qué cuadro de gramilla. ¡Gracias! por lo alto. Gracias por ver el video.